Party Fight Me mandaron por privado Una foto de la azafata Tengo la foto de la azafata ¿Es la de la playa? Sí, es la de la playa ¿La de la vikingo? Es la de la playa O sea, no la recibí en exclusiva La tenían todos Sí, contemos porque no se entiende nada Contamos Martín de Michelis Que recordamos que acá habíamos dicho Que está Es más, lo contamos en el Summer Edition Que estaba en crisis con su pareja Porque había aparecido una azafata La conoció ¿Viste cómo son las azafatas? Te dice chicken or pasta y te enamoras ¿Sí? Entonces, todo eso derivó Que en un momento tuvieron una crisis Una separación Volvieron Como todas las separaciones no son cortas Sino más bien son largas Y en este caso Cuando van a Monterrey Vuelve a aparecer el tema de la azafata Evangelina lo confronta Y él le dice Sí Bueno Ahí está Ahí se pudrió todo Y se abre Se mueve una cama Ahí La de de Michelis La de de Michelis se mueve La de de Michelis se mueve ¿Qué pasó ahora? Apareció un hijo Extra matrimonial de de Michelis Este es fuerte Ayer se contó en LAM Contó Janine La Torre La aparición de un chico llamado Facundo Esto estaba escrito ya en notas en el año 2014 Donde le preguntan a de Michelis Che, ¿qué es esto? ¿Vos tuviste un romance cuando eras adolescente Y tuviste un hijo? La mamá de Facundo se llama Patricia Sí, yo tuve un romance con Patricia Digamos, éramos adolescentes Estuvimos solamente cuatro meses Pero yo nunca supe que tenía un hijo Dice Bueno De Michelis en ese año En el 2014 Dice Nada, para mí Esto es muy raro lo que me contás No tengo ni idea de lo que me estás hablando Y si así fuere Dijo de Michelis en ese momento Voy y me hago un ADN Si es mío Se reconoce y a otra cosa Pero verdad Me estoy enterando ahora Eso fue, insisto Hace diez años Ahora ayer contaron que durante estos diez años Obviamente se mantuvo bajo cierto velo de secretismo Se produjo ese reconocimiento De hecho Facundo en su YouTube Se ponen los dos apellidos Facundo, el apellido de la mamá que es blanco Y el apellido del papá que es de Michelis Y efectivamente ellos lo incorporan A la familia ¿Entendés? De hecho hay fotos Acá la tengo Si después la paso si la quieren ver La foto de los hermanos juntos De Bastian El hermano más grande Que tendría Porque es el hijo de Eva Y de Michelis Con Facundo Los dos juntos Los dos juntos Va a la cancha Los llevan a la cancha Se hacen fotos juntos en la cancha Y tal Todo esto fue como Esto se mantuvo Insisto Con ese estilo de comunicación Que tiene River Que básicamente es secretismo Entonces nunca se podía hablar de esto Hasta que se pudo hablar No era nada malo Era alguien que a los 17 años Tuvo un romance Y tuvo un hijo Cuando le dijeron Che mirá Bueno Fue y se lo dio a Denny Lo reconoció O sea Nada Nada Sin embargo se mantuvo Como si fuera Bueno ahora Tomó estado de luz Parece igual A raíz de esto Se armó otra Otra bomba Ahora a las 2 de la tarde Voy a hablar Y voy a tener más info Quizás para agregar el lunes Todo esto Y ahora si tenemos 10 minutos Todo esto abre Algo que Evangelina No quería que se supiera Tampoco Que es el pasado Ayer Vos tiraste una bomba ¿Yo? No Si Porque vos con esa carita Te haces la distraída A ver que vas a decir No 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 Porque cuando yo dije Evangelina Paterno Vos dijiste Ay Para mi Y para todo el mundo Era Evangelina Anderson Si Vos dijiste Tiene cara de Anderson Si Tiene cara de Anderson Rebotó eso Por supuesto Rebotó Rebotó Claro Hubo gente que se enojó con eso ¿Por qué? Bueno Ahí te voy a contar la historia Ahí te voy a contar la historia Dice Por qué cara de Anderson Que no se puede llamar Evangelina Paterno Y acá Meto el hilo rojo Y tener un pasado Tiene un pasado Evangelina Anderson Y eso es lo que no le gusta Evangelina Paterno Era bailarina de pasión de sábado Eso no le gusta que se diga Pero un sevillero Un sevillero de Esto se lo vamos a volver a decir Era bailarina de pasión de sábado Pero no le gusta que se diga Es muy digno eso Pero no le gusta que se diga Digo que es muy digno Es una actividad Un trabajo como cualquier otro No le gusta que se diga Y ahí usaba el nombre Paterno No Era Evangelina Al principio no tenían nombre No No Lo recuerdo Tenían solo culo Se enfocaban de abajo De hecho ahí Que manejaba todo Daniel Cairas Más conocido Que a vos te gustan los nombres de verdad La Tota Santillán Pero Daniel Cairas manejaba todo La Tota Santillán Era con todas las bailarinas ¿En ese momento Conducía la Tota? Estaba la Tota Dando vueltas Pero ¿De quién era el programa? ¿No era de Hernán Caira? Puede ser que estaba Hernán ¿Cómo era que no de Caiga? Los 2000 Los 2000 Marcela Baños Marcela Baños Marcela Baños Que sigue Marcela Baños Me parece que Estoy pensando si era el momento de ellos Me parece que la Tota es antes de ellos Ah ok Los 2000 Después con Rodrigo la Tota despega Mirá Bueno pero Rodrigo falleció en el 2000 Si si ahí Con Rodrigo la Tota pasa a un estándar Un poquito ¿Cómo llega Evangelina Paterno Barra Anderson A Pasión del Sábado? Algo que no le gusta que se diga Así que lo vamos a decir Era bailarina de Pasión del Sábado Ah pero que malo La hace entrar Una conocida Vedette Actriz Gaby Mandato Gabriela Mandato Una bomba rubia Con un pico Están a 24 Ahora Y nos cuenta esta historia Ella misma Escuchate esto En dos partes de audio Que no tienen desperdicio Tenemos la primera parte Cuando la hace entrar Y la segunda parte Que es un remate Que nos va a dejar a todos Con la mandíbula pegada al piso Vamos con el audio 1 Donde Gaby Mandato Nos cuenta Cómo y por qué Hizo entrar a Evangelina Paterno Barra Anderson A Pasión del Sábado Y con Evangelina Éramos súper 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 amigas Súper amigas Porque cuando Éramos Mucho más chicas Obviamente Y trabajábamos En Pasión del Sábado Yo trabajaba en el programa Ella un día viene Me dice que bueno Que era súper fan mía Que le encantaba Lo que yo hacía Que sabía todos los pasitos Que yo había creado Para la bailanta Le copiaba la coreografía Del lugar Hasta que un día Casualmente una chica No pudo venir más No recuerdo en ese momento Por qué fue Y bueno Sí Estuvimos trabajando juntas Aproximadamente No sé Cuatro Cinco años Cinco años Un montón A lo que hicimos Muy amigas De hecho Nuestras mamás Se habían hecho amigas Ella venía a mi casa Yo iba a su casa Muy amigas No solamente trabajábamos Ahí está Entonces ¿Qué nos cuenta ahora Gaby Mandato? Que Evangelina le copiaba Las coreografías De Pasión del Sábado No es fácil Hacer las coreografías De Pasión del Sábado Porque el cuarteto Me explicaron Me lo explica Sabrina Rojas Cada noche Y todavía no lo pude aprender Tiene como un repiqueteo Cuando vos bailás O sea vos Moves las patitas así Es distinto de la cumbia Es distinto de la cumbia Exacto Jorge Bossi es especialista En cuarteto También Ha cantado junto a la Mona Jiménez Canté el tema Al pie del cañón Lo canté Lo grabamos con la Mona En San Francisco Lo grabamos Las mil vidas de Jessica Bossi Acabo de decir Barbano Acabo de decir Grabamos con la Mona Perdón ¿Cómo se dice Cuando estás en un recital en vivo Que después eso pasa a ser Parte de un disco? Sí, sí Grabaron Obvio ¿Grabamos o no grabamos? No Grabó la Mona Jiménez Un recital en vivo ¿Estás en vivo? Vos estabas con 50 mil personas No, no Estaba arriba del escenario Estaba arriba del escenario Ah, bueno Arriba del escenario Es otra cosa Perdón Me acordé Yo de a poquito Voy a ir armando El reality show De Jessica Bossi Sí, sí, sí Las mil vidas Sí, ¿no? ¿Se pone un reality? ¿Sí? Hay material ¿Hay capítulos? Hay material ¿Se lo pone donde era Paramount? Algún día Pregúntele por su vida en Australia Se lo dejo ahí También Usted no se meta conmigo Yo tengo memoria Yo también Usted lo ha contado a la vida Ayer dijo que tenía nombre de guerra en Sastre No, no, eso es mentira No, va Volvamos a Evangelina ¿Por qué le dijiste que tenía nombre de guerra? Mirá como temas de los que deja Nom de guerra Nom de guerra Bueno Evangelina entonces aprende a bailar las coreografías Se hacen muy amigas Cinco años juntas Las mamás iban a tomar el té con masita juntas Lo mejor ¿Qué pasa después? Evangelina Anderson Pega el salto De Michele Dice el príncipe alemán Se va a vivir a Alemania Le plancha los pantaloncitos Pero perdón Antes ella fue diez años muy conocida acá Estuvo conocida No, pero ella se va al toque Estalló y se fue Estalló rápidamente Porque, y recordemos Ella De Michele la conoce cuando ella Hace teatro en Carlos Paz Tampoco era la súper No era Susana, ¿eh? Estaba haciendo teatro en Carlos Paz Era conocida Era conocida Estaba haciendo teatro en Carlos Paz Con Guandanara La obra se llamaba Las sobrinas del tío Pete O sea, bueno Era Shakespeare No sería No sería Pete No, no, no No sería la sobrina del tío Pete La sobrina del tío Pete Una obra inglesa Éxito, éxito de taquilla Éxito En Carlos Paz todo Seguro Seguro lo trajeron Del West End de London Que era West End Shakespeare The nephews of Uncle Pete La carada sobrina La Argentina pasa a ser Anderson Y tiene cara de Anderson Como dice Jessica Bosi Se va a Europa Que esto que el otro Están en Mallorca Que esto que el otro Ella se despega de su pasado No, dice yo Ahí no Y acá es donde aparece El colorario El remate Que nos cuenta Gaby Mandato Porque después Con Evangelina Anderson Hecha una princesa europea Se vuelven a encontrar En un lugar Y qué es lo que pasa Nos cuenta Gaby Mandato Que Eva Anderson Siendo una princesa europea Y viendo su pasado ahí En forma de Gaby Mandato La hace echar Del lugar que compartía Un día Voy a un bar Donde nosotras siempre Nos encontrábamos todas Y teníamos la mesa Donde íbamos todos Los fines de semana Ella estaba con unos amigos Que teníamos amigos Por otros lados también Obviamente Estaba con unos amigos Del barrio Y yo obviamente Me siento en la mesa De siempre Como hacíamos siempre Que nos encontrábamos Siempre en un lugar Antes sí Eran muy amigas Cinco años juntas Ella se levanta Y se va a hablar Con uno de los dueños Que también es amigo mío Y le dijo que por favor Me levanto A la mesa Me diga que me vaya A otra mesa A otra punta Bien lejos de ella De donde estaba ella Porque A ella le daba Vergüenza Estar cerca mío Porque ya había terminado El ciclo de la bailanta Y no quería quedar Estigmatizada Porque de mí Se acordaba Todo el mundo Porque había sido Muy popular Mi imagen En la bailanta Y de ella Se acordaban Mucho menos Que había estado Tremendo La discriminó La desconoció Como amiga Cinco años juntas Pero la reconoció Referente de la bailanta La reconoció referente Yo me Dale Porque primero Le copió Le copió La coreografía La hizo entrar A Pasión de Sábado Y después Cuando ella es princesa Están en el VIP Y va a hablar Por atrás Con el dueño Le dice Echámela Porque me da vergüenza Dijo Me da vergüenza Me mancha Me mancha Me mancha Me mancha Dijo Igual habla siempre Muy bien de ella Esta chica Gaby Mandato No la conozco Es muy divertida Acabo de googlear Es muy divertida Gaby Mandato Es muy divertida Tiene un pico Tremendo Pero vos fijate La situación Ella está indignada Todo esto Ella es más importante Y más reconocida En el mundo de la bailanta En el mundo de la bailanta La gente se acuerda Que yo pasé Por Pasión de Sábado Y dice Evangelina aprovecha Estas cosas Vagas Desvanecientes Acerca de su pasado Por eso Todo arranca Con la frase de Bossi Tiene cara de Anderson Eso generó un sisma Dentro de la música Tropical Y cumbiancher Como diciendo Que cara de Anderson Si le copiaba Los pasos A Gaby Mandato Y se fue armando Una cadena Que llegó A Gaby Mandato Esto Y Gaby Ni lerda Ni perezosa Con pico Manda un audio Para la nata Dijo No, yo quiero Que esto se sepa Cuando quedamos En el mismo VIP Bueno, ella no dice VIP En el mismo sillón Fue a hablar Con el dueño Para atrás Para que me Correla del sillón Sacala del sillón Ponela bien lejos de mí Porque me da vergüenza Me mancha ¿El dueño le hizo caso? El dueño le hizo caso Ahora, todo esto Se lo echan en cara Porque están En un supuesto Proceso de separación Sí, claro Claro Ahora, viste Cuando se abre la puerta Rolando Entran todas las pilas Como le pasó A Pampita y Moritán Viste Como, eh Por Dios Viste